Aquí estoy, dime de qué tenemos que hablar No entiendo tu actitud, ni mucho menos Porque me tienes que llamar Lamento tanto si te diste cuenta Ahora que ya es muy tarde Si no has notado, yo me vuelto a enamorar Ella llegó cuando estaba vacío Tú me dejaste solo Por cierto, ¿qué pasó? ¿Con quién ocupaste mi lugar? Te supliqué que te quedarás conmigo La vida ahora da toda la vuelta Y el destino, todo te lo hace pagar Y ahora otra ocupa tu lugar Alguien bueno que me dio la mano Que me dijo basta Tú no tienes por qué llorar Y ahora otra ocupa Lástima de tanto amor Que desperdicié pensando en ti Tantas lágrimas que derramé Y todo el tiempo que perdí por ti ¿Cómo puedes regresar así después de tanto tiempo? Como si nada Pero nada es lo que siento al verte Te agradecería por favor que nunca me llamaras No quiero que ella sienta celos de algo Que ella no tiene importancia Y ahora otra ocupa tu lugar Alguien bueno que me dio la mano Que me dijo basta Tú no tienes por qué llorar Y ahora otra ocupa No quiero que ella no tiene importancia 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 Gracias.